¿Qué tal aprendeemprendedores? Como veis, pura luz de navidad aquí en Vigo. Estamos a día 31, último día del año, 7 de la tarde, 50 minutos, y quería desearos un muy feliz fin de año, una noche fantástica para disfrutar, aunque lleva un poquito, y estéis donde estéis, pues que disfrutéis en familia, amigos, o solo, que se está muy bien. Nosotros vamos a celebrarlo con amistades y familia, vamos a tener ahí un evento importante, y nada, ahora mismo me voy a tomar un cafecito, y para respirar hondo, porque vamos, nos espera una agradable y larga noche. Así que simplemente desearos a los que sois emprendedores, o lo vais a ser, o no lo sois directamente, y disfrutéis de este canal, que seáis muy felices para este 2023, y sobre todo, que tengáis una lista de objetivos que cumplir, porque es muy importante tener propósitos escritos y bien sellados a fuego en un papel, o en el propio móvil, como alarma, cosa que os recomiendo, y que esa misma alarma os salte varias veces al día, para que esos propósitos no se queden en agua de borracha. Así que aprende emprendedores, con esta noche fantástica, nos vamos, muy feliz 2023.